¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! James P. Sullivan Mike Wazowski Ahora que nos presentamos... ¿No crees que doy miedo? No me llegas ni a los talones, amigo Tus manos cubren mi cara ¡Qué locura! Chad, cálmate Perdón Voy a asustarte hasta aplastarte este año Es un mal chiste, ¿verdad? ¡Chicos! ¡Uy, qué susto! Diviértanse, chicos Yo los espero escuchando mis canciones La respuesta es sí Un plato de arañas ¡Correcto! Voy a limpiar el piso con ese sabelotón Cuánto asusta Es lo que da valor a un monstruo ¡M.U. es la onda! Es peligroso No entren ahí ¡Ave la puerta! ¿Pero qué hacen arriba? ¡No volveré a la cárcel! ¡Listo! ¡Rápido, corren! ¡Cinturón! ¡Listo, corre! Hay alguien que quiera un dulce ¡Avelo! ¡Avelo! ¡Es una montaña con pelo! Y no hago ejercicio Sí, ni yo No quiero ser un fortachón